Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amores bellos? Besitos, estoy por aquí con mi querida hermana guapísima Cata, la colorada La pueden encontrar como La tóxica Somos las hermanas Manabas 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 Bueno, el día de hoy vamos a hacernos unas preguntitas aquí con mi querida hermana que parecemos gemelas, dicen por ahí A ver, vamos a ver Vamos, vamos Yo te pregunto y después tú me preguntas o ahí vemos a quién le cae la respuesta ¿Quién ha tenido más novios? Tú Tú también, para mí que las dos Las dos Las dos porque No, es ella ¿Quién perdió el coco primero? Bueno, yo a los 14 Yo a los 18 Yo soy más coqueta Por eso ya he tenido más novios Mentira A ver, ¿qué te gusta usar más? ¿Y los otangas? Ustedes ya saben lo que yo uso más H-I-L-O Lo mismo, lo mismo También H-I-L-O Le encantan Somos hilo Máticos Ya ves todo eso Pero Ahí va Bueno, yo también ahorita ando sin nada A ver Dicen ¿Quién es más grilla de las dos? Tú Ella, obvio Uy, mírenme en mi carita No creo No A ver ¿Te gustan gruesos O largos? O que sean gruesos y largos Exacto Las dos cosas A mí también A ver ¿Te gustan los negritos o blancos? Las dos cosas Difícil elegir No, a mí los blancos Aunque el papá de mis hijos es negrito Las dos cosas Ya probé las dos cosas Entonces quiero blancos Yo las dos cosas Cualquiera Cualquiera está bien Ya A ver ¿Te gusta dominar o que te dominen? Dominar A mí también Dominar y darles duro Duro, 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 duro Que queden duro Ya ¿Das o no das el postre? A veces A veces Aquí te lo mereces Depende de la ocasión ¿Verdad? Depende de momento Yo también Igual Bueno A ver ¿Quién ha tenido un sugar de las dos? Un sugar Yo 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 también lo tuve en mi momento Ay Si se puede Si Nada Uy Hace calor ¿Sí o qué? A mí no me vas a dejar con la incógnita A ver Cuéntame ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu sugar? Pero fue pasado Uno Uno que fue tuyo Pero ya fue pasado Ya El que me llevaba galápagos Él me ayudaba mucho económicamente Y ya pasó El que me llevaba galápagos Tú también te lo Ay El que te sacó la del fonel Ya está bien Pero ya fue pasado Ya entonces ya Tú sabes que pasado Pasado Se pasa Mi hermana Se comió Lo puedes compartir Tranquila Bueno Bueno mis amores Aquí me la voy a arrastrar ahorita Besito No queremos mucho Chao Chau Chau Chau